Buenos días, mi nombre es José Pedro Laura Lazarte de tercero de secundario. Materia Artes Plásticas. ¿Qué es Artes Plásticas? Para mí las Artes Plásticas son la expresión de pensamientos, ideas y sentimientos y se puede usar en diferentes tipos de materiales, moldeables o manipulables. Gracias por su atención y bendiciones.